¡Muy buenas a todos gente! ¡Magnet! Bienvenidos a un nuevo combate de NET vs Machacasaurio donde yo ya sinceramente no espero ganar ningún combate a este ritmo así que si hoy consigo la victoria pues eso que me llevo y si no la consigo que creo yo que va a ser lo más normal del mundo pues nada, se la lleva Machacasaurio como lleva haciendo toda la temporada no sé con qué equipo voy a ir todavía muy bien lo más probable es que vaya con el equipo de MegaHundum que es el que visteis el otro día en Team Builder vamos a testearlo contra el señor Machaca y que sí, vamos a testearlo a lo grande y pues nada gente, a ver cómo me va contra el señor Machaca gente, vamos para allá ¡Muy bien gente! Vamos contra el team del señor Macha King que trae un equipo para MegaBenus Sur y si no me equivoco creo que es el primer equipo que le conocí creo que sí, que estaba MegaBenus Sur High Dragon aún no, a High Dragon creo que lo tenía con MegaManectric más que nada porque me acuerdo de una vez que jugué con él con mi equipo de Ivy me acuerdo que estaba ahí High Dragon me acuerdo que estaba MegaManectric así que, de todas maneras creo que es de los primeros equipos que se hizo así que este equipo estará muy, muy, muy bien hecho así que a ver gente, de todas maneras Macha King siempre se hace bueno el equipo, el cabrón, ¿entendés? así que a ver cómo le podemos parar a este equipo a ver, lleva el señor Miausty que va a plantar las pantallas está también el señor Hydraigon Hydraigon, Hydraigon, Hydraigon que siempre da miedo, la verdad está Clefable y está Hidmon Top vale, hay tres Pokémon que voy a quitarme de en medio con el mismo destino que para algo me lo puse vamos a ver si puedo cabrear al señor Macha King con el mismo destino pero para algo me lo puse en el equipo el problema es que él lleva tres Pokémon y yo solamente dos con el mismo destino así que a ver gente, ¿con quién va a empezar? pues no tengo ni idea probablemente empiece con Miausty muy probablemente así que vamos a empezar con... 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 escadril porque a escadril no me lo puede paralizar y a escadril se puede quitar de en medio fácilmente a Miausty así que... no, pues mira, empieza con Mawui uh, cuidado con ese canto helado entonces, ¿eh? a ver, tiene canto helado porque el canto helado no tumba a escadril y lo ha sacado a Mawui porque pensaba que iba a sacar a Landoro en primer lugar, ¿eh? él también ha sido elito eh... el canto helado no tumba a escadril a no ser que tenga un ataque físico de la hostia o que sea Choice Band, por ejemplo eh... no porque ya lo he probado así que... puedo ir con un Cabeza Hierro pero también puede ir con Terremoto vamos con Cabeza Hierro, va vamos con Cabeza de Hierro es que no sé con qué va a ir el señor Machaquín ah, vale, tiene la Sash ok vale, ha ido con Trampa Roca vale, ahora sí que va a ir con Cabeza Hierro él con canto helado, perdón vamos con Cabeza Hierro vale, lo retira y mete vale al feo este ok el feo este le hemos quitado un 66% de la vida vale, vamos a cambiar de Pokémon probablemente me venga con algún ataque de tipo lucha así que si vamos con Yelicent pues guay cambiamos a Yelicent, gente y si me hace un ataque de tipo lucha pues que se... que lo esquive Yelicent a ver Yelicent ah, lo retira y mete vale vamos a Meowstic vale, pues vamos con Tóxico voy con Tóxico si con Carga lo aguantamos me falla el Tóxico no no me fallece el Tóxico hombre vale, ahora probablemente cambie a a Venusur para no intoxicarlo o Clefable incluso para atrapar ese Tóxico así que quizá debería de atacar o cambiar yo pero como no sé quién va a cambiar no sé ni siquiera si él va a cambiar o no no sé a quién meter vamos con Infortunio Clefable vale pues se come ese Infortunio Clefable porque evidentemente para el el golpe vale, vamos con Escadril y su cabeza hierro a ver qué tal me ha dejado a Mamoswain a uno de vida eso quiere decir que tiene tanto helado evidentemente así que un ataque de prioridad le puede venir bien metemos a a Escadril el problema es que me puedo comer un lanzallamas y no me gustaría comerme un lanzallamas a Yelizem no le va a hacer lanzallamas si sabe que voy a dejar a Yelizem se bustearía pero tranquilamente señor Machaco así que va, Escadril ah, lo retira y mete a Charraco señor Charraco ¿creéis que caería de un terremoto este Pokémon? tengo Rompemont así que le puede afectar el terremoto pero no sé si cae ya de un terremoto o no vamos con terremoto va a ver que tal este lo lleva a Saul si mal no recuerdo lo lleva con el chaleco con el chaleco a salto gente uff cometa Draco no me debilita vierta que especial soy más rápido así que con otro terremoto tanto si cambia como si se queda daño se va a llevar o sea, si cambia se lleva daño si se queda muere cambia mete a este este no me puede paralizar y un terremoto lo ha quitado mucho así que vamos de nuevo con terremoto no me puede paralizar sí que puede ser que plantea exacto el reflejo la pantalla puede ser que plantea también la pantalla de luz así que vamos de nuevo con terremoto que creo que es lo que va a hacer no, había hecho psíquico había hecho psíquico pues nada el terremoto me lo llevo para adelante el primer Pokémon que cae el señor Macha King bien, bien, bien el problema es que yo me quedo encerrado en terremoto gente es lo único malo ahora sí que puede salir creo vamos Wayne y tirarme el canto helado a menos de mitad de vida creo que sí que me debilita vale, entra Clefego tengo que salir por pata gente y va a entrar Gengar va a entrar Gengar va que entre Gengar y del Bomba Lodo a ver qué puedo hacer paz mental ahí está vamos con un Bomba Lodo se va a estar busteando 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 todo el rato Bomba Lodo wow lo que le hemos quitado madre mía otro paz mental creo que de un Bomba Lodo lo tumbo sinceramente de este Bomba Lodo lo tumbo no tiene acero no no tiene acero vale Bomba Lodo y Clefego va a caer o sea Clefego le ha caído sinceramente si lo deja claro si lo deja cae si lo cambia pues no sé quién cambiará vale vale uff lo envenenamos el problema es que ese Pokémon tiene si mal no recuerdo golpe bajo posiblemente tenga golpe bajo así que o persecución persecución creo que no no me acuerdo que tiene el Hitmon si tiene golpe bajo puede que me debilite pero no me acuerdo si atiende golpe bajo o no vamos con Landoru vale no tiene persecución bien bien ah si que tenía golpe bajo vale no me acordaba si lo podía aprender vale si que lo puede aprender así que el haber cambiado a Landorus me ha venido bien bueno en verdad podía haber cambiado cualquiera porque no me daba golpe bajo y que haya debilitado directamente así que guay entra Mammoth Wine que tiene tiene canto helado pero segurísimo más que nada porque lo acaba de sacar delante de Landorus que es por 4 vale entonces uff ahora lo tengo complicado creo que el que más lo puede aguantar es Yerysen Mammoth Wine creo que no se puede recuperar creo creo valgo que sacar a Yerysen de todas maneras Yerysen sinceramente creo que es el que menos me sirve ahora mismo eh y Psycho el Spear eso no es canto helado no se lo que es pero no es canto helado Lerachuzo carambano carambano que golpea 5 veces carambano vale me va a debilitar es una putada pero me va a debilitar voy a intentar colarle el tóxico soy más lento no si me debilita de otro carambano me debilita digo que te digo de colarle el tóxico para que muera si o si imagina que cambia terremoto no lo aguanto vale está a 1 de vida mmm gengar es más rápido pero no a ver escadril del cabeza hierro me lo quita de medio eso sí el problema es que voy a entrar me voy a perder vida por culpa de la roca y veo que el canto helado me mata si el canto helado no me mata genial ahí vamos con un canto helado bien no me mata giro rápido me quito la roca y lo debilito así que guay vale menos mal gente le quedan 3 pokémons al señor machaquín oye con la tontería con la tontería mira eh no ganamos victoria todavía pero ahí está a ver el señor high rayon se me ha olvidado se me ha olvidado el nombre eh meto al andoru ya no le quedan atacantes físicos así que creo que me puedo desprender del andoru haciéndolo de pivote me preguntaste que era pivote eh no sé si se usa ese término en pokémon vale pero yo me acuerdo que lo usaba de pequeño no me acuerdo en qué juego pero era quien recibía daño y luego da comete lo que me ha quitado quien recibía daño para morir y que entre otro en limpio vale es más rápido así que va a morir voy a meter la trampa roca pero de falla el cometa draco no me lo puedo creer ay yo quería le tenía que haber hecho el ida y vuelta ahora ahora sí que va acierta que cabroncete vale a ver escadril terremoto terremoto el problema es ese señor mega venusur a ver escadril vas escadril y terremoto para todos los que quieran mega venusur creo que me lo puedo quitar de en medio guarramente pero fácil a fin y al cabo escadril es más rápido porque lo llevo escas vale si no no es más rápido que high dragon un terremoto que high dragon clefable no lo sé sí porque le quedaba muy poca vida pensaba que tenía más vida clefable mega venusur no va a caer de un terremoto porque lo lleva defensivo físico lo más probable sí que es verdad que es veneno pero con la defensa física que tiene no creo tumbarlo no metí a la drenadora le hemos quitado con un terremoto un 43% vale no imagino que él usará síntesis no sí síntesis las drenadoras me debilitan vale me debilitan la drenadora y vamos a meter a hundum hay que meter a hundum vale mega evolucionamos vamos con maquinación vamos con maquinación gente a ver a ver como me libero vale lo retira y meta charraco high raigo vale a ver le queda un 23% de vida solamente y yo tengo 737 de un pulso un grío me lo tumbaré no es scarf es scarf es scarf y la onda certera y a la dos no le quita mucho vamos con un danza dragón joder me ha roto todas las esquemas tío no sabía que era scarf no sabía que era scarf y encima cierta onda certera manda manda huevos vale a ver me tira de danza dragón vamos con un bounce de estos creo que es bote que creo que no se lo va a esperar síntesis a ver que tal el bote joder bote he dicho ahhh que asco de jairaigón scarf macho son 328 por 1,5 se ponen 500 casi o sea que ni siquiera guiados se lo se lo lleva por delante que rabia que rabia a ver que hace que me ha hecho bien son 492 lo que tiene el de buen 11 vale las rocas son 492 lo que tiene yo cuando tengo de velocidad ahora mismo gente 430 él es más rápido él es más rápido ay que rabia que rabia vamos con colmillo hielo metadraco lo aguanta LOL no lo puedo creer no me lo puedo creer sí señor nos llevamos la victoria contra el señor machaquín sí señor y un combate rápido muy muy rápido y bastante ofensivo como a mí me gusta así que es verdad que bueno no sé si es que no estaba hoy señor machaquín puesto o qué pero no lo he notado como siempre aún así gente me llevo la victoria ganar es ganar ya sea por por medio kilómetro o por un centímetro pero ganar es ganar gran frase del señor toreto así que me voy muy contento muy muy contento por haber haberle sacado esta victoria al señor machaquín de todas maneras creo que son 7-3 lo que vamos aún me saca 4 victorias lo que quiere decir que 2 victorias más para él y se lleva la temporada pero oye joder una victoria una victoria de vez en cuando sube un poquito la moral gente así que nada me ha gustado el combate si a vosotros no os ha gustado pues podéis darle a like gente podéis darle a like dejadme un buen comentario y vamos en el próximo vídeo gente adiós por cierto gente antes de irme me gustaría pediros un favorcillo y es que si en google plus conseguimos llegar a 3.000 seguidores conseguiremos que me verifiquen el canal y que así nadie se puede hacer pasar por mí así que gente os dejaré el enlace abajo en la descripción aparte de que también lo estaréis viendo en pantalla solamente era eso gente muchas gracias y un abrazo